Este lunes, ustedes van a saber quiénes son las dos nuevas combatientes, así que no se lo pueden perder. El día de hoy, el equipo que van a ser el equipo verde, el lunes nos vemos a las 8 en punto. ¿Quién combate? ¿Por qué combate? ¡Es bacán! Porque es el bonito, hoy en viernes. Y toma, no manejes. Y ya saben, entregan a tu y mi día, como siempre, que combate. Es bacán. Gracias a todos por estar ahí con nosotros desde el primer día de 6 a 8. Aquí está ATV. Gracias a todos los auspiciadores. Y feliz día, Lima. El día de mañana, Lima está de aniversario de parte de la familia de combate. Les mandamos un fuerte abrazo. Un año más de vida. 479 años. Cómo pasa el tiempo.